¿No más? Juego 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 Un 2 Juego Están por ahí en GG Ponte, responde, responde La Ivana? O la Ivana? Supo la Ivana acá Aguanta la Ivana ¿Qué tal? Debelecha, pues Eh, ahí salió uno, salió uno Salió uno Ya tenéis los fichos Por allá había unos de una herramienta Irán ver Casi es Y se me acabaron las putas balas Se me acabaron las putas balas Si no si lo hubiera matado Está tocado el smoke El smoke está super tocado A menos de mitad de vida Ay maldita sea Ahí está el smoke Oh que buena papá Que buena mi querido clown Que se muere el Charlie Ah no mames Por salas de reuniones chicos Atrás por salas de reuniones Si wey si si Nah wey Acá está el lesión wey Acá está el lesión wey En pasillito wey Va hacia objetivo Y acá Valkyrie también wey Van hacia escaleras wey El lesión wey Y la Valkyrie está aquí atrás wey Mírala Cuidado wey Ay que buena wey Ahí en ese pasillo wey Anda el lesión wey Y te hubieras quedado otro ratito wey Si la matas eh ¿Por quién le sabías ya? Nah wey La hubieras dejado salir Fiche clown wey Ahí está apuntando la puerta Ahí está en la puertita wey ¡No la marquen! Chinga wey Nos esperan esas tomas Quítate esa madre wey Al prefire wey Al prefire wey Ahí, ahí, ahí Sube al cuadro, sube al cuadrito Uy, ahhh 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 A verga Ahhh No mames Puto clown Cagón wey En toda su cara No mames Ahora si me dejaste con la boca abierta wey No mames eh Ahora si me dejaste con la boca abierta wey No mames Pues es que luego hay espacio Mi querido Visco Luego hay espacio aquí confía Y no están Luego cuando les digo Que pedo wey Hay espacio de uno Y nadie wey Así de Puta madre No que querían jugar como a 30 mil personas Ay no mames Que pinkis wey Ay no mames wey Mátense Mátense Ay bueno están acá abajo Ay que pendejo Por qué no se matan wey Estaban hasta arriba Estaban hasta arriba Hasta arriba No want Al repetir ¡Ey, sí, mío! ¡Uy! ¡Quita, güey! ¡Uy, no mames, pinche clown, güey! ¡Casi te madreo, güey! ¡No! ¡Y lo mató! ¡Lo mató su compa, güey! Es que el vigil está aquí, güey. ¡Güey, es que el vigil se quedó a la puta aquí, güey! ¡Es que el vigil, güey! El vigil está aquí en el cuartillo, güey. ¡Está tocado el vigil, güey! ¡Está acá adentro, güey! ¡Aquí en el cuartillo! ¡Ya no tengo TASHA, démelos, así todos los penderos! ¡Sí, güey! ¡Acá tengo el vigil, acá está el vigil, güey! ¡Acá tengo este cuartillo, güey! ¡En este cuartito, güey! ¡Está bien manchado! ¡Vete a la mierda! ¡Está en este cuarto, planta, planta! ¡Está en este cuarto, planta! ¡Está en este cuarto, güey! ¡Planta, planta, planta! ¡Mira! ¡Cantadores eliminados! ¡Ponja para los atacantes! ¡Ah, pincel Chavis, güey! ¡Está prenda, baja! ¡Mi primera si llevo tres, perro! ¡No mames! ¡Los hacks, viste! ¡Aquí esa no te la sabías, güey! ¡Aquí esa no te la sabía! ¡Quién sabe! ¡Aquí esa no te la sabía! ¡Aquí esa no me puede matar a nadie! ¡Llegaron abajo! ¡Perdieron abajo! ¡Perdieron arriba! ¡Perdieron arriba! ¿O posiblemente estar en cocina? ¡Oh, torre! ¡De nada! ¡Perdón estar en cocina! ¡Pero van a estar en cocina! ¿Quién sabe? Igual se van a ir otra vez a la bandería Pues es que no han ganado, güey Pueden escoger cualquier lugar, güey No, están arriba, güey No, están arriba, güey ¿Ya viste? Mira, mira, mira Ah, pinche clown, donde me quites mis bajas, perro Te baneo, eh Mira, perro, donde me quites mis... Órale, 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 órale No, güey, cállate No llego No, 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 algo así Vale, que yo te cubro, pues Que yo te cubro, pues A ver No hay nadie, güey Ahí está el vigil, güey Está el vigil en la escalera, pinche clown, güey Está el vigil en la escalera, güey Ahí, sí, sí, sí Sí Está vigilando al Brian, güey Está vigilando al Brian, güey Métete, padrino No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te dije Se cu... El vigil, güey El vigil Oh, no mames Dicho puto, güey Déjame uno Espérate, güey Que el pinche secuatro Me pone nervioso, güey No A la madre Sí, sí, sí Ahí está, Brian Mándale, Brian Mándale, puta Se echó un clavado Se echó un clavado El smoke, güey Yo lo vi Yo lo vi Yo quiero el bar, güey Yo pido el bar Yo pido el bar, güey La neta Yo vi que se echó un clavado, güey Yo vi que se echó un puto clavado El smoke, güey La neta No mames, güey Ay, porque yo me quedo a defender Puto, no mames Se vio muy cagado ese pedo, güey Se tropezó, güey La neta yo vi que se tropezó No mames, güey Ya se fue uno, güey Chale, güey Que igual y nos pueden remontar, eh Igual y nos pueden remontar, eh Ha pasado, ha pasado Ya Ya si te pierdo No hay pedo que pinche Sí Exactamente, mi querido Esco El pinche smoke se echó una Neymar, güey La neta, güey No hay pedo que pinche No mames Güey, yo no sé si sabes pinche Pinche arma se echó una No Ay, güey, no mames ¿Quién es el Mossy, güey? Maldito Hubut, güey Güey, no hay nada más Güey, ¿por qué nos refuerzan esta? No mames No mames No voy a alcanzar, güey A bajar las escaleras Para lanzar la puta cámara, güey Ahí voy, Brian Ahí voy, chiquita Ay, creo que me pasé, güey No mames Bueno Eso le pasa Eso le pasa A la gente que quiere hacer Spawn kill No, no, está bien, está bien ¿Cómo está bien? Sabrón Aguántame Sí, confíe Yo también que sean más del dog Aguanta, aguanta Que ya vi por la H ¿Cómo no le dije? Ya se apoyándose, güey Ya se apoyándose, güey Ya se apoyándose Y usted, güey, está apuntando Y van a por esto, güey Y van a por lo que se... Órale, pinche inmortal Ahí está el C, da el C, güey Ya lo vi, ya lo vi, güey Ya lo vi Uy Ah, qué bueno Que nada más me quita uno de vida, güey No, 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 no No lo marquen, güey No lo marquen, güey No marquen, no marquen Por favor, güey No marquen con las cámaras, güey Güey, ¿qué querías, güey? ¿Que me matara, cabrón? Pues sí Ah, pues sí Me hubieras dicho Chavi, no lo mates, güey Bueno, está bien, güey Mátalo tú Y le hubiera hecho... Le hubiera hecho un tibac, güey Ahí, güey Un che... Valkyria musulmán Deja a mi esposa, pendejo, eh Déjala No te ha hecho nada Oh, no mames Me dieron Platino 3, güey Neta, güey Me dieron Platino 3, güey No mames Sí, güey Gané 8, güey Y perdí 2, güey Y si ganas las 10 Te dan Platino 1, güey Y si ganas las 10 Y si ganas las 10